No sé Eh, pues Hola, bienvenido, bienvenidos Eh, vamos a jugar al Punch Club Que hace mucho Ya, he ido corriendo Como un gamo Eh, bueno, que Que eso, que vamos a jugar al Punch Club Que hace mucho que no Que no juego O sea, me acuerdo más o menos Pero No me acuerdo exacto, o sea, no me acuerdo bien De cómo se jugaba Lo voy a hacer con el teclado Y bueno, tengo un gato por aquí Que no sé si lo vais a ver Un Muriartete ¿Qué quieres tú, bicho? Venga, anda Están todos por aquí rondando Sí, una Gacela Thompson Bueno, pues vamos a empezar Súper fácil, ¿no? Hardcore a lo mejor es demasiado, ¿no? Se mejora a todos los rivales durante la partida Para igualar tus estadísticas ¿Crees que me lo puedo pasar en hardcore? Quizás es demasiado difícil Joder, ¿por qué? Que no veo el chat Eh Ya Lo intento A ver qué tal Bueno, si muero Si no pasa nada Sí A ver ¿Me dejas beber agua? Tengo un gato que requiere De atención y protagonismo Que no veo Que no veo Quítate la cámara Ay, por Dios No sé si le ves Pero está aquí ¿Quieres dejar esto? Que no sé lo que es ¿Qué quieres? A ver Esta es la La movida del padre Si no recuerdo mal Creo que sí Que era el padre Ya Si es que ¿Qué le hago? No puedo hacerle nada Exactamente, sí El padre Tiene ahí un Pequeño percance Y El niño Pues Tiene ahí Un pequeño traumita También Eh Y busca Venganza Como casi Todos los estos De pelea Bueno, no lo sé ¿He visto Rocky? A lo mejor Algún cacho Pero creo que no La he visto entera A ver Chicos Por favor Venga Joder Con los gatos A ver No seáis malinches ¿Todavía estabas durmiendo? Levanta el culo del sofá Y ponte a trabajar ¿Te parece un buen plan? No, me Le decimos directamente No Eso no Dios mío Qué horror Mendux Malo No Eso tiene que hacerle Sufrir o algo Le hacemos caso a Frank ¿No? Porque si no No hay juego Supongo La verdad es que no lo sé Pero entiendo que no hay juego Así que Genial He dejado un periódico Sobre la mesa Echar un vistazo A las ofertas de trabajo Nos vemos Y ahora nos habla Rompe la cuarta pared No tengo tiempo para trabajar Debo desayunar Y ponerme a entrenar A ver ¿Se escucha la música? No sé si se escucha O sea Yo he hecho pruebas Y se escuchaba todo Guay Pero Ahora tiene hambre Venga Que haga esta energía No me lo dice He gastado energía Y ahora tengo que comer Seguro que hay algo De comer en la nevera Muy bien Un dulce refresco Una pizza congelada Que nos vamos a descongelar Y nos la vamos a comer Tal cual A ver Gato ¿Dónde voy? A ver Venga Muévete Movimiento de gato Vamos Vamos a mirar el periódico ¿Pero qué quieres? Es que Eh ¿Qué ha dicho el periódico? Ya no me he enterado Adita sea Ah Esto es como Cojones Deja de hacer eso Que Le sube el hambre Le sube la moral Pero tenemos la moral a tope Que den por saco la moral Y aquí está el trabajo Invierte tiempo y salud Para ganar dinero Lo que es un trabajo En general Y Bueno No sé si habéis jugado alguna vez Pero Yo he jugado Bastante Bueno Me lo pasé ya una vez Y Y eso Tienes Hay un tiempo Aquí está el reloj Del día Y entonces En distancia recorrida 6 kilómetros al trabajo Podemos ir a pie Y gastar 3 Horas Creo que es O ir en autobús Y gastar 6 dólares No sé si Nos conviene Yo creo que Por ahora Nos conviene ir a pie Creo Así que vamos a ir Necesito tu ropa Tus botas Y tu motocicleta Sí Atrápame si puedes Huir Ni hablar Iniciar combate Por supuesto Quiero los calcetines también Vale No le vamos a Vamos a pegarnos con él ¿No? Por lo menos lo vamos a intentar Vista El clip del Windows Pero un poco fumadillo Ahora tendrás que seleccionar Habilidades para que tus personajes La use durante el combate Llena todas las ranuras libres Las habilidades están divididas En pestañas diferentes Ataque, defensa, etcétera Vale Entonces solo tenemos Tenemos puñetazo Tenemos una defensa A ver Gato en el camino Y ya está Y esto de aquí Que es táctica equilibrada Táctica básica Sin ningún tipo de virtud O defecto evidente Pues no Pues vamos a Fregar y defendernos ¿No? Y ya está Si no podemos hacer más A ver Que no veo con el gato Venga Pero yo Ah no Lo hacía él solo ¿Verdad? Sí Vamos a aumentar un poco La velocidad He perdido No me puedo creer Que pronto Ah mira Este tenía golpe Es que claro Con un puto bate Ya podrás A ver Ah Adjetivo completado Primer combate Has completado Tu primer combate Notas una sensación extraña He visto luchar A ver Un segundo Que es que tengo Pero Vale Acabo de asustar A la gato Sin querer Siempre he tenido Un gancho de derecha Que me temiendo Solían llevarme El patas En el instituto Puedo parecer delgado Pero soy muy rápido Venga Vamos a No eres un tipo muy duro Pero eres increíblemente rápido Ya te lo acabo de decir Nueva ventaja Tirillas Puedes salir volando Si sopla el viento Muy fuerte Nunca serás fuerte Pero eres muy ágil Recibes más daño Pero esquivas más a menudo Quiero hablar contigo Voy a lavarte Y luego pásate por mi oficina Tendrás que pasarte Por la oficina de mi Tengo otro gato Que no le vais a ver Pero se está mordiendo Los cables del ratón Venga Muévete Me deja ese cable Vamos Ah Hazme un favor Pásate por el baldulac de Apu Dile que todavía Todavía no me ha llegado la carne Vale Otro objetivo Conocer a Apu Vamos a la tienda O vamos primero a la oficina A ver qué nos dice Y vamos a ir a pie Que vamos a gastar ahí Bastante tiempo del día Pero bueno Al final no hemos ido ni a trabajar Nos hemos pegado Y bueno Has conocido a mí Sabe mucho sobre luchas Sientes que hay una conexión Entre vosotros Vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Te dije que tenías potencial Voy a hacer de ti un campeón Es un camino muy largo En el que tendrás que dar El primer paso tú solito En el gimnasio de un colega Se celebra la liga de lucha Mateus Accederé a entrenarte Si participas Y me demuestras tu valía Ve al gimnasio de Silver Si estás harto de entrenar en casa Allí también podrás hacerlo Ok Conoce a Silver Si andas corto de pasta Ven a verme Y te prestaré algo Sí, esto Ahora parece una fuente infinita De dinero Pero luego no lo es Bueno, vámonos 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 a Antes de conocer a Silver Vámonos al Badulaque Conocemos a Apu Buenas, me envío a Mika Decirte que todavía Estoy esperando la carne que te pidió Ah, vale Ya me ocupo yo Ok, vale Ya está Vamos a ver qué tiene Tiene carne Que no sabemos Suponemos que es de vaca No lo sé Eh, joder Bebida energética Refresco Y pizza congelada Que aquí entiendo Que tengo una en la nevera Y una en la nevera Tengo una pizza Y un refresco Entonces que no he comido antes Joder, yo pensaba que sí Y puedo ir al trabajo al final No lo sé, la verdad Ah, sí Mira Entonces aquí se va gastando Hambre Eh, como era ¿Cómo lo llamaban esto? No era diversión Pero vamos Y se va gastando energía Y bueno Aquí si tuviéramos un combate Nos saldría Y hemos finalizado el día Currando Tal cual ¿Podemos seguir trabajando el día 2? ¿Nos conviene? Bueno, vamos a esperar No puedo seguir trabajando Pues vámonos a casa Porque tendremos que descansar Tendremos que comer Porque estamos jodidos Llena como súper poco Y... Ok Deberíamos ir a comprar Espérate, espérate, espérate Vamos a comprar antes Porque nos va a gastar Nos va a gastar energía Y no vamos a tener comida Por ahora solo tenemos pizza Que es súper caro Y carne Que es carísimo Pillamos una de carne A ver Vamos a pillar un par de pizzas Eh... Pongamos otra de carne Incluso una bebida energética Por si luego nos hace falta Y... Un par de refrescos ¿Qué has me pasado comprando? Quién sabe Eh... Podemos ir a trabajar Pero vamos a ir al gimnasio Hola Mick dice que puede entrenar En tu gimnasio El gran Mick Y yo que pensaba Que ya pasaba del boxeo Soy Silver Supongo que podrás entrenar aquí Por ahora al menos Ok Ya me has conocido a Silver A ver qué tal Creo que Mick te habló De nuestra liga de novatos Si tenemos a participar Ya sabes Alcanza la quinta posición En la liga Vaya Parece que sabes luchar ¿Quieres entrenar Luchando contra mí? Claro ¿Por qué no? Eh... Que no veo No tenemos muchas... Muchas habilidades Así que... Atenderme y luego atacar No tenemos nada Y el encami tiene puñetazo Patada Esquiva Y bloqueo Nos va a dar una paliza Casi seguro Que no veo contigo Gato en el camino Vamos a ver María Artillo ¿Qué quieres? Fíjame que estoy luchando Con mi entrenador Que estoy luchando Con mi entrenador Bueno y tan mal ¿no? Bueno sí Pero esto Entiendo que luego Nos dará alguna habilidad O algo Es que no le hacemos nada De daño Pero lo que es Nada Nos va a dejar cabo Pero bueno Así es la vida Que no le hemos quitado Nada Ya sé que he perdido Recompensa 5 de... Joder es que no sé Como no me acuerdo Como se llamaba Moral No está mal Pero no estás en forma Puedes entrenar en mi gimnasio Aunque obviamente No lo vas a hacer gratis Eso sí Te haré un descuento Por ser amigo del MIG Tienes que llegar Al nivel 5 En algunos de los parámetros Fácil Tienes la posibilidad De apuntarte a un combate de liga Reciéndicado en la examación Ya Pero no sé Si me conviene A ver Si voy al gimnasio Ah No tenemos dinero Voy a tener que Que ir a A currar Y voy a ir A pie Porque tampoco tenemos dinero Ni para autobús No tenemos dinero Para nada Menos mal que estaba Como a medias Así que Y este día Por lo que Se puede avanzar No puede seguir trabajando Entonces no puedo No Tengo que ir a mi casa Tengo que ir a pie Ha terminado Próximos combates La liga de novatos A ver si no se me pasa La liga Vamos a comer ¿Tú crees que nos llenará enteros? Yo creo que sí Porque es muy caro Y da 40 de comida Pero vamos a ver El refresco El refresco llena un poco La pizza no llena mucho A ver La carne Vale La carne es lo que renta Sí, sí Pero vamos Clarísimamente Vamos a ver un poco la tele Porque yo supongo que Ah, no Pensaba que le subía la energía No Dejaba de hacer eso Dejaba de dormir Pensaba que era lo mismo Pero no A ver Y cuando duerme Le sube la energía Le baja el hambre Y no entiendo si Ah, no Le sube la moral Ok Mierda Vamos a tener que comer Vamos a comernos Por ahora las dos pizzas Y vamos a irnos No nos va a dar casi tiempo No sé si nos va a dar tiempo A trabajar un poco más La verdad Justito, justito Fin del día Muy bien No he ganado nada Venga Necesitamos dinero Para entrenar En el gimnasio A ver si podemos conseguirlo Tenemos 100 ¿Nos da tiempo A terminar este? Yo creo que sí Y ya está Ya está Ya está Ya está ¿Nos dará tiempo De entrenar? No Ni de coña Pero ni de coña Pero vamos a ir para allá Aunque se termine el día Y vamos a entrenar Esta es la tabla de clasificación ¿No? Nos lo dice a nosotros ¿No? Ojalá estuviera Si me meto Se... Al terminar el día Se cerrará el gimnasio No lo sé Bueno Vamos a A intentarlo Si no Bueno Aquí tienen una Tienes la moral Por los suelos Esto afectará La eficacia De los entrenamientos Me cago en la Puta Está triste Hace ejercicio triste Pero bueno Es que tengo que Llegar a nivel 5 La movida de esto Es que tienes Como que equilibrar Un poco A ver Mira Hace un poco eso Y nos tocará Irnos a casa ¿Qué hace? Raminete Agilidad Resistencia Y fuerza Pues mira Era simplemente Para echar un ojo Vámonos De hecho Vámonos Puedo irme A la ciudad Desde aquí Vámonos a casa Vámonos Sí Vámonos a pie A ver Duérmete Tengo ahí Un este Con los gatos Gatos Taratatata Gatos Torototototo ¿Qué quieres tú? ¿Qué me distraes? Me lo tiro para No Dejame que lo tire Vale Vamos Ay mierda Tenemos comida Ah sí Sí tenemos ¿De dónde Hemos comprado Dos de carne? No me acuerdo Pero bueno Me vale Ah Tengo la bebida energética Pues mira Me voy a comer Toda esta mierda Vamos a ir Ah Aquí tengo ¿No? Para entrenar En mi Tengo No sé si eres Ah vale Tengo para entrenar ¿Qué era? Resistencia No Agilidad Bueno Por un poquito ¿No? De Entrenamiento De agilidad Agility De humanos En fin Que se pase todo el día Me tendría que apuntar Ya al torneo Mucho que quiera ¿Qué le pasa? Está agotado Apuntarte Apuntarse Último día Dos días Fuck Me van a reventar Yo creo Mira Duérmete Mañana Tienes que Trabajar Tienes que Entrenar Y Tendrás que comer No tienes No tenemos nada En la nevera Fuck Pues nada Vámonos A Comprar A pie Próxima mañana Aquí no me da tiempo A nada ¿Qué hago en la puta? Ya veo que tú Gustas pizza Amigo mío Tener restaurante Y yo creer Que Él tener un trabajo Para tú Ok Está buenísimo Veo que te gusta Pero deberías comer Cosas más sanas Gracias Nunca hago las Nunca le hago las cosas A trabajo No lo he visto Porque tengo un gato En medio Conoce a Casey Vale Pues vamos a No sé si veis que está ahí Jay Bo A la izquierda En la puerta Vamos a pillar Carne Vamos a pillar Dos de carne Vamos a pillar Dos de bebida energética Vamos a pillar Otra de carne Otra de bebida Y podríamos pillar Incluso Otra de carne Porque otra de bebida Ya no podríamos Ni entrar al gimnasio ¿No? ¿Eran 12? Ah, no me acuerdo Tengo que ir a la cafetería Que es el trabajo Este que me han dicho Joder Es que no me va a dar tiempo Con toda esta gente Pidiendo cosas Hola Pudo el baulaje Dice que tienes una vacante Hola Soy Casey Y necesito un repartidor De pizzas Ok Me parece bien A ver cuánto paga Pedir pizza ¿Qué tal te va la vida? Voy a preguntar Por pizza especial Repartir pizzas Da 30 Da menos Que el otro trabajo Que tenemos No puedes seguir trabajando Porque estás agotado Pues vale Pues vámonos Vámonos a casa Andando No recuerdo haber visto Esto de aquí antes Mira Un gatete Y una caja Sí, sí Ya sé que quieres comer Yo también tengo hambre Curiosa maleta ¿Para qué será? ¿Qué aparato tan raro? Parece un televisor Intentaré averiguarlo La maleta Se ha encontrado una maleta extraña ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Para tejer? ¿Pones? Pues no Sigo sin entenderlo No, no Yo también ¿Puedo interactuar con el gato? No Creo que no No, porque Ah, sí Ay, qué bueno Venga Anda Come Que tienes que irte al gimnasio Tenemos tres Vamos a comer No, teníamos cuatro Vamos a comer Llevámonos Llevámonos A entrenar Vámonos para acá Ah, bueno Puedo seguir entrenando con él ¿Sabes? Pero no me No me interesa ¿Qué caen aquí? Porque yo creo que tengo un pelo de gato La nariz A ver Eh ¿Qué nos interesa subir? Pues todo Porque tenemos que llegar a nivel 5 Como mínimo ¿No? Nuestros objetivos Están aquí No Este es el árbol de De historias No puedo ahora Que está entrenando Es que Jodido, ¿eh? Bueno, bueno Tengo aquí a los gatos No os peleéis, por favor Ya está matado ¿Podemos cambiar de...? Sí Se nos sube agilidad y resistencia Claro, este solo no sube fuerza Entonces hay que ir un poco jugando con Con subir más una cosa y otra Usar cosas que te den dos Pero tampoco puedes tenerlo todo a tope O sea, es imposible No, te da Te sube algo de fuerza Pero no mucha Te da como media Y un cuarto De... Ah, no, te da solo un cuarto De cada una ¡Ay! ¡Es el próximo combate! ¡Oh, fuck me! ¿Y este? ¿Te sube solo agilidad? Claro, pero te sube una bolita entera Ahí ya es otro tema Y entiendo que esta Es la que te subirá resistencia Entera Exactamente Me van a dar un palizote que flipas Yo lo digo Tengo un gato aquí A ver, por favor Vamos un momento Fuera Proteínas Sube 10 Y 5 Ok Entrenamiento con manoplas Venga Fuck No tengo dinero Combate, entrenamiento Tampoco tengo dinero Pues nada Vamos a... A nuestro combate Me gustaría dejar a Moriarty jugar Pero... Pero creo que no va a querer Ay, sal... Pero no te pongas nervioso Saluda Moriarty Y hola Hola, Kali Hola Sígueme en Twitch ¿Qué? Joder Es que es un... De verdad Tengo unos gatos que son unas basuras Porque es que todas las cosas así Como para destrozar Todo lo que pueden sacar de cualquier sitio Pelusas Ceniza Muchas gracias Era broma, eh Que si no querías no hacía falta Si tampoco te creas tú que... O sea, hoy me he puesto Pero no soy muy constante Lo intento Lo voy a intentar Pero... Es difícil A ver... Otro... Venga Presenta a otro gato Rorinete Di hola Hola Oye, oye, oye Que estoy muy de edad en la cara Es un juego un poco raro Kali No sé si... No sé si estás entendiendo algo Pero... Eh Deja esto Muchas gracias por pasarte, eh Aquí te llevo En el kokoro A ver Oye, pues Pues no vamos mal Sorprendentemente Me han puesto como al más inútil Para pelear Pues es un juego muy... Como muy tranquilo En el que Tienes que entrenar a un boxeador Como que eres un boxeador Eh Deja la pantalla Y... Y bueno Realmente no... Tú no peleas Ni nada Simplemente vas eligiendo Aquí luego tendremos más habilidades Iremos eligiendo varias Ahora solo tengo puñetazo y bloqueo Y él tiene también puñetazo y bloqueo Pero tiene menos habilidad que yo Tanto en resistencia Como en destreza Oye, para ser el primer combate Ni tan mal Y este juego yo ya me lo pasé una vez Sí, pero no he visto Rocky Pero bueno, sí, supongo que es parecido Eh... Me lo pasé una vez Y luego tiene como muchas referencias de coña Muchas gilipolleces Es suficiente puntabilidad para desbloquear Vale, ok ¿Y cómo cojones la desbloqueo? Ah, aquí Eh Patada, está guay Y esquivar también está bien ¿Puedo desbloquear las dos? Sí Ah, me sube Vale, bueno Pues me voy a desbloquear todas Esta no puedo Me voy a apuntar al siguiente combate Y voy a irme a mi casa A pie Porque cuesta dinero El autobús No queremos U Diga Oye, parece que has empezado a pelear Eso es genial Será el mic, ¿no? Me he dejado mi vieja guía de combate Sobre la mesa Puede que te sea de ayuda Gracias Ah, no Pues es Frank ¿Cómo entrenar correctamente? No intentes alcanzar un nivel elevado En las tres características Selecciona tu santa favorita Y ciéntrate en perfeccionar tu cuerpo En una habilidad principal Fuerza, agilidad o resistencia Pierdes características a diario Puesto que es difícil Bueno, claro Si no entrenas Como que bajas la movida A ver Patete Entrenamiento de fuerza Si tienes mucha fuerza Infrigerás mucho daño Pero consumirás mucha energía Cada golpe Selecciona habilidad de daño elevado Que no requiere mucha agilidad No serán efectivas las habilidades Que requieren agilidad Yo a este pavo Le quiero hacer ágil Como muy ágil Que va a ser rollo esquivar Y movidas de estas Vale, vale No me... Tampoco me cuentes tu vida Manual Vamos a comer un poco Vamos a subir energía Pero no sé si... Es que sube muy poco Va a tener que dormir este hombre Y bueno, cuando duerme te va bajando Es un poco... Sim en ese sentido Que tienes que ir como controlando La energía, el hambre, la moral Y bueno, la vida Pero la vida ahí poco... Poco se puede hacer Vale, Tron, deja de dormir Comete algo Ok Y vámonos a... Tengo un dilema Porque tienes que... Tienes que trabajar para... Para conseguir dinero Lo que tienes Entonces eso te gasta Pero este tipo de trabajo Me sube fuerza El de la moto No sé si me subía algo Porque tengo otro trabajo Que repartidor de pizzas A ver... Vamos a mirar Vamos a ir a pizzería A pie, claramente No vamos a gastar un duro en autobús Ah, no No, no Claro, este al ser de motos Lo único que hace es que te gasta Todo Te gasta cosas Vale, pues ya hemos repartido Ya sería lo suyo, ¿verdad? Que subiera... Yo que sé Tenemos para subir Que la resistencia Agilidad y fuerza Pues que subiera Yo que sé Resistencia En plan Bueno, pues ha andado un rato Y... Y joder Pues la resistencia la ha subido Porque ha andado a buen ritmo ¿No? Yo que sé Y luego aquí tenemos para pelear Podemos pelearnos con este hombre Vamos a hacer un combate de entrenamiento A ver, cuesta 20 Y... Vamos a hacer con manoplas Y ahora tenemos movidas nuevas Como la patada Ah, pero la tengo desbloqueada Me cago en la puta No puedo Pues no quiero Ahora ya no puedo salir Pues bueno, ya lo he pagado Así que... A entrenar Mientras me voy a comer una barrita He ganado Ah, ok Que loser, ¿no? Ah, bueno Pero era con manoplas, ¿no? Porque era el más barato Bueno He ganado entre comillas Tengo tres Así que... Ahora no puedo ir a maletero Y de combate Vaya, por Dios Luego tengo aquí ya Pero hasta que no... Gane cosas Claro Y aquí ya te vienen las estadísticas Igual que aquí Te baja agilidad O sea, te baja energía Y luego en la lucha más la... ¿No? Este combate más la fuerza En fin Vamos a entrenar Sí, voy a pagar Qué remedio Vamos a dar aquí Unos puñetacillos Mañana es el combate Voy a probar Porque esto me subirá Yo supongo que fuerza Resistencia Ah, me sube de los tres Lo que pasa es que bajará La energía echando hostias El hambre Cuanto más pasa el tiempo Más cansada está Menos subes No Yo no sé si tiene comida en casa La verdad ¿A pie? ¿Qué? Ay, la vida Se ha vuelto loco ¿What? Intentaré apagarlo ¿Pero el qué? ¿Esto de aquí? Y hay un maletín como misterioso Extraño en casa ¿What? ¿A pie? ¿Apu? ¿Qué ha pasado aquí? No sé si está J-Bob ahí a la izquierda Este se llama Apu Y es el Badura Que Así como vamos a referencia Unos bandidos entrar a robar Con cartera de animales Vaya, qué mal A mentón habría estado cerca Para proteger tu tienda Más raro ser que robaron Toda la comida de gato Y dejaron huellas Lodosas extrañas Eso es raro Eso es muy raro Vamos a recoger todo esto Si no puedo recoger nada ¿Qué dices? Voy a comprar comida Y ya Porque si no Luego no tengo niña para nada Y Y Me tocará ir A casa Queda a pie Nada Ni un respiro Perdón Es un poco lo que decía el manual Y tienes que centrarte en uno o dos Pero no en todos Vamos a dormir Vamos a dormir Joder Esto pago Ahora que está a tope A ver A ver El tiene aquí Para entrenar Grate Luego más adelante Bueno la cosa sube Mogollón Tienes como Un 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 mecenas Bueno aquí se supone Que tienes un mecenas Que por cierto No he ido a verle Que ahora después iré a verle Vamos a ir a ver al mecenas Que estaba aquí En la oficina de mí Y que nos dé pasta Que se supone que nos puede dar dinero Venga a ver Hagas lo que hagas Tienes siempre un buen motivo Para hacerlo Ok ¿Quieres comprarme la cena? Sé que tienes dinero Hijoputa O sea que si no vengo Pelado Eres un poco repetitivo Me cago en tu vida Mierda Hoy es el combate Bueno A lo mejor le podemos ganar Vamos a entrenar con este pavo Vamos a hacer un combate De entrenamiento Vamos a No podemos meter la patada aún Pero vamos a intentar Pegarnos con él A ver si cuela O sea Abajo es la energía Luego estos son los Movimientos que usan Me va a dar una pariza Cabrón Ya sé que he perdido Ay Pero bueno Y ganas un punto de estos Y nos toca Pegarnos 2-1-2 Este a lo mejor Nos da Nos da ahí un poco Pal pelo Pero bueno Vamos a intentar que no A ver Usamos los dedos Están ahora un poco Igualados Más o menos Aquí es por si quieres cambiar Pero claro No tenemos nada más Tenemos la patada Pero a ver Puedo cambiarme El puñetazo Por la patada A ver que tal A lo mejor Uy He quitado esto Perdón A lo mejor La hemos liado Pero Vamos a intentarlo Claramente No ha sido una buena idea Quiero tirar por agilidad O sea Que entiendo Que será más De esquiva Y tal Pero No, no, no La patada No ha sido No ha sido La mejor La más brillante Idea del mundo Porque aquí por lo menos Le llego a pegar Pero con la patada Del cabrón Es que esquiva Echando hostias Estamos un poco Jodidos Voy a hacer una cosa Voy a quitar Esto Y lo que voy a poner Primero la defensa Ah, bueno Tengo otra defensa Esta defensa A ver si con esa defensa Joder, me está dando Para el pelo Me folla Me cago en la hostia Me va a ganar Ya, agilidad Mola No recuerdo Si la última vez Me lo hice de agilidad Es posible Que sí Pero Porque soy una persona De costumbres Yo que sí Estamos ya Vamos a caer Voy a cambiarme La esquiva Pero no va a hacer nada Yo creo Si, ha aguantado más Pero Si, si, no Está claro Que cuando he puesto La patada Ha salido toda la mierda A ver Es que tengo un gato Aquí Uy Uy Ya Voy a apuntar Al siguiente Tengo nuevas Nuevos puntos Pero ya Todos cuestan Cuatro Y me da a mí Que la patada Por ejemplo No me compensa Me compensa Más un puñetazo alto Y afecta Resistencia Y la agilidad Incluso una patada Baja Me vendría bien Vamos a ver No voy a poder Entrenar Era mi casa Y aunque sea Entrenó en mi casa Y ya mañana Que Que trabaje A ver Deja Deja al señor En paz Rory Por favor Que bueno Va subiendo poco a poco Pero sube sobre todo Agilidad Aunque sea Nada Un cuarto A ver Espérate Ahí A Rory Muy cerca De De todo A ver Vamos a dormir Que no tenemos Nada Y nos tocará También Mañana Nos tocará Trabajar Y comprar Porque mañana No es el combate No No En tres días No No sé si oís A un gato Por ahí Tengo un gato Que Deja la pantalla No lo estáis viendo Pero está Está arañando No arañando Está acariciando La pantalla Porque claro Se mueven cosas Y Vamos a ir Es que tampoco Me conviene Subir fuerza Me cago en la puta Pero bueno Vamos a ir a pie Y vamos a Porque es lo que más Lo que más cobras Ah mira Pero sube también Agilidad ahora Qué puta mierda Es esta ¿Por qué? A lo mejor Va subiendo rando O sube agilidad Y sube fuerza Como que estoy agotada Ah que tengo hambre Vamos a salvar Dulaque Este ser todo mi dinero ¿Crees que soy idiota? Dame el resto Oye tú ¿Qué estás mirando? Ok Me parece que nos vamos a Me preguntaba Cómo suele tu voz Al tener que hablar sin dientes Venía por refresco Pero ya volveré más tarde Se va ahí En plan Y Nada Como yo siempre digo Al que roba Nunca le falta Me encanta Bueno Vamos a Estaba siendo hora De una buena paliza Vamos a ver si Si le pegamos Pues yo no sé si nos va a pegar A nosotros Más que nosotros a él Bueno estamos un poco más igualados Pero pegar unas hostias Nos va a reventar un poco Típico diálogo de polis americanas Si es muy Es muy Ya te digo Tiene como muchas referencias Todas muy tontas Es muy gracioso Y los diálogos son muy estúpidos A veces Es muy guay El juego Ya que no se requiere habilidad Ya ves Yo no estoy tocando nada Solo le tengo que dar a luchar Y ya se pega el solo Me deja el cable Júgate No estamos tan mal La esquiva ¿Qué pasa con la esquiva? Que me la cambie ¿Tú crees? No sé si me va a dar Tengo una gata aquí ¿Qué quieres? Ah Que me la ponga La otra Pero tengo que quitar entonces esta ¿Para ponerla? ¿O qué hago? Solo esquivo Sin pegarle Si tiene más agilidad Es mejor Ah Ok Esquiva Ok Vale Bueno Vamos a probar Pero antes Ah bueno Ha sido la patada Lo que no Quítate el bloqueo Ya ya me la he quitado Ya está Tiene solo la esquiva Pero vamos Estoy un poco out Estoy bastante Estoy bastante jodida La verdad ¿Y qué tiene? Tiene rápida reacción Aumenta la probabilidad de esquivar Con éxito Pero también aumenta un poco El consumo de energía Ah No te preocupes Sí Eso suele pasar Unos segundos ¿No? Por si pasa algo Creo que deja la cámara Un poco alta No sé si veis Tengo ahí un gato Estamos Me va O sea Está a punto de morir Si tengo suerte Le gano Pero Con la mala suerte Que tengo general Seguramente no Estaba claro Me dirá algo Apu Por haber Pero me he enfrentado Guerrero de luz Has evitado tu primer crimen Estoy orgullosa de ti Oh Gracias Pero él volverá seguro Verte luchar Mía ha recordado A un viejo amigo El ser un gran maestro Este pavo Que flipao es ¿Qué pasa? ¿Por qué he perdido? ¿O por qué? La carita ¿No? Es una carita triste Sí Ya Bueno pero Es el mercado amigos A veces se gana A veces se pierde Y bueno No hay más Este hombre Compra comida al final Venía A todo esto Venía a comprar comida Es que me ha distraído Toda esta mierda Claro Que luego ¿Quién se acuerda De lo que iba a hacer Después de que te pegue Una paliza Voy a comer Voy a comer dos Y vámonos No sé si me conviene Más ir al gimnasio O pegarme con el Con el pavo este Con silver Yo creo Que Nada Puede entrenar Pero solo en ¿Cómo se llama? Joder ¿En la mierda esta? ¿Cómo se llama? Dímelo tú Silver Manoplas Pero no No Vamos a ir al Mi amigo ¿Podrías ayudarme? Ah Vamos a hacer un colega Ahora en el gym Vamos a hacer un colega Vamos allá Vamos allá Claro Supongo que la eficacia De su entrenamiento Estará mejor Vamos a hacer un colega Vamos a hacer un colega Definitivos Definitivos de los bajos fondos Todos mis combates Son definitivos Me encanta su actitud Pásate por allí Cuando quieras ganar unos paus extra Ok Que van a apostar O algo Me van a pagar Por... No me acuerdo Pero ten cuidado Ya que puedes sufrir Resiones muy graves En esos combates Amigo Pesas Como mola Pero que dices Venga Tron Ponte a hacer Alguna mierda De estas Que... A veces se ponen a mirar Ahí a... A cámara ¿No? A romper la cuarta pared Y eso es... Son un poco raros Puta agilidad Tarda mucho en subir ¿Qué te pasa? ¿Que estás cansado? ¿Esto te sube agilidad? Yo creo que sí, ¿no? Debería ¡Ah! Espérate Que hay aquí una puta cuerda Deja eso No, no puedo pararlo, ¿no? Sí A ver si la cosa... Mejora Ah, ok Este es solo resistencia ¿No? Makes sense Ah, pues no Es agilidad Pues entonces sí, sí Tira, tira, tira Tira a saltar ¿Qué es lo que necesitamos? Ah, y te sube también un poco de resistencia Ah, pues no está nada mal la cuerda, ¿eh? Mañana El combate Ya está ahí un poco... No sé si me conviene Pues en total 11 Tengo que llegar al... ¿Cuál? ¿Al quinto puesto? Ya no me acuerdo Y no tengo dinero para esto Ah, el almacén de los combates, ¿no? El almacén abandonado Al otro lado del río Hola, me han dicho que organizes combates definitivos ¿Eso es cierto? ¿Qué te pasa? Un gato aquí quejándose Combates definitivos Ya puedes competir en la liga definitiva Me preocupa ¿Qué? ¿Qué hay en el armario? ¿Qué hay? No hay nada Me preocupan un poco las posibles heridas o lesiones Pues me apunto Genial, pero no hay combates todos los días Además todos nuestros combates son muy peligrosos Ok Si no me hubiese quemado la cara Sería igualito a ti Ah, puedo... Probamos el combate definitivo A ver, tengo un problema aquí Tengo un pequeño dilema Que es que si hago el combate definitivo Puede que me lesione Puede que mañana que tengo el combate de liga No pueda luchar Pero... Vamos a intentarlo Mmm... Me he metido en un puto verenquenal De la hostia El pago me va a reventar Pero bueno Ah, pero se cansa echando hostias Ojo, ojo Que se cansa echando hostias A lo mejor eso nos ayuda Nos da ahí una pequeña ventaja Claro, cae por KO Sí, sí Y... Y es que no lo sabía Pero... Claro, el pavo La barra verde Se le va echando hostias Entonces cuando se le va echando hostias Se cae por... En KO Por KO En KO No sé cómo se dice No, de terminología Poco... Es perdido ¿Por qué? Oh, manda 20 dólares Qué bien, eh No era para tanto Te han herido Hostia puta Conmoción cerebral Es curioso porque no notas nada raro Pero el entrenamiento no es... Sí, el entrenamiento no es productivo Sí, pero no sé si merece la pena, eh Los 20 dólares por una... Conmoción cerebral Ahora tengo esto Que yo creo que la patada baja Resistencia... Afecta... Afecta la resistencia y la agilidad del rival Está mal La verdad Podría intentarlo Vamos a pillarla Eh... Claro, ahora no puedo entrenar, creo O entren... O sea, o el entrenamiento es como... Como mierda, ¿sabes? En plan... Casi no... Casi no sube Pero luego además La vida la tengo jodidísima La salud ¿Y cómo sube? Ah, la vida sube durmiendo ¿Tienes hambre? A ver... Tenemos comida Vemos esto Que algo sube, ¿no? ¡Fuck! No subía nada de eso Y tenemos cuatro días de conmoción cerebral Y vamos a tener que luchar porque combate es mañana Todo maravilloso Anda, ponte a trabajar Amigo Venga Empieza, empieza, empieza el trabajo Qué mal No puedes seguir trabajando Estás agotado de un viento No Vamos a... A comprar comida Vamos a comprar uno de estos Vamos a ir a casa Nos lo vamos a comer Y luego nos vamos Al combate Que va a salir fatal Pero fatal, fatal Tienes muy poca salud Esto se reflejará en los puntos de salud durante los combates Te sugiero que descanses y recuperes salud Ya, pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? Si ya estoy en la pelea Tengo 76 Me va a reventar Si no bajo la clasificatoria Poco me queda Yo le hago uno de daño Es que es... Es más blandito que la mierda de pavo Qué mal En qué momento Nada, ¿eh? Nada, esto es... Es inganable Por mucho que me empeñe Lo puedo desear muy fuerte Pero no va a pasar O sea, tiene poca... Puede que se crea por cao varias veces Pero... Tampoco te creas tú que... Estamos muertísimos Yo lo dejo ahí Estamos muertos muertos Pero muertos que te cagas Muchos estamos aguantando Si nos pagaran por aguantar Pero... No, ¿no? Lo típico de... Muere en el... No, bueno, muere Que te roten la ronda No sé qué La ronda... Pues la verdad, ¿no? Si me hubieran pagado Por dejarme ganar En la ronda 7 La verdad sería millonario ¡Ay! Qué desastre Por favor Y todavía tengo Una conmoción cerebral No estás progresando Tan bien como deberías ¿Por qué no ganas Un poco de masa muscular Sin entrenar? Eso suena genial, Silver Pero sabéis que la magia No existe, ¿no? Llámalo a magia si quieres Mi amigo lo llama ciencia Si estás interesado Reúnete con él En la tienda de deportes Para que te dé más detalles Vale, y aquí lo que me están Intentando vender Anabolizantes ¿A cuál? Este Vendedor de pociones ¿Qué es? Este tipo es enorme Pero lleva gafas Así que debe ser inteligente Yo diría que Aquí hay magia involucrada ¿Es esto el tipo De los trucos de magia? ¿Magia? ¡Uy! ¡Qué va! Esto es ciencia Tengo pociones Que te harán más fuerte Más rápido Ya, ya lo sé Mejor Básicamente te está vendiendo Anabolizantes Además Creo que el primero Es más barato Pero luego te sube el precio Que flipas El pavo se pasa muchísimo Suena muy bien Que Ya Pero Hombre, tendrá que, ¿no? El producto en plan Mira yo como me he puesto Con esta mierda Bueno, es lógico Hay efectos secundarios Desde luego Nada que vaya a detener A un tipo tan valiente Como tú Aumenta temporalmente Encima son aumentos temporales Que ni siquiera No merece la pena Y esto está bien Porque Lo puedes comprar Para tu casa Lo que pasa es que cuesta Un huevo Y así no tienes que ir A entrenar al gimnasio Pero claro O sea, ¿qué nos vendría bien? La cinta de correr Seguro que no es malvado Casi todos los cabros De las peces Son malvados al final, ¿eh? Posiblemente sea malvado Porque además O sea, si no es malvado O sea, bueno En cierta manera es malvado Porque es un avaricioso Porque te está vendiendo Una cosa que solo funciona Temporalmente A 40 dólares Que es carísimo Pero Tengo que O sea, tendría que comprar Pero no tengo dinero Así que Vete a casa Es el puto maletín Me cago en la hostia Que no voy a poder Que me van a matar Ya O sea, sí, sí, no Y luego te va subiendo El precio, ¿eh? Porque yo en la otra partida Lo compré Y al principio son 40 Pero luego son 90 Eh, doctor Pareces triste Sí, bueno Problemas de la vida Y esas cosas ¿Notas ese lo de la delincuencia? Sí, ¿cómo lo has sabido? Alguien me ha robado el láser ¿Quién se rebajaría a robarle? ¿Un pobre científico? ¿Llamaste a la policía? No quiero que sepan Que tenía un láser en el sótano Es muy sospechoso Tiene sentido ¿Quién se rebajaría a robarle Un pobre científico? Al final lo ha dicho él No lo sé Mi madre dijo que vio A unos tipos con careta de animales Todo esto Se está volviendo muy sospechoso Intentaré encontrar el láser Para devolvértelo Eso sería genial Quiero volver a tener el láser En mis manos Pero estaría bien Que me pagase por ello Cabrón Ah, tengo en dos días el este Pero sigo con conmoción En tres días No sé si me voy a poder apuntar Al torneo esta vez ¿Es el día de la purga? ¿Así con caretas de animales y todo? No No Es una referencia Piensa en animales Que pelean Que conoces De la tele Suena un poco raro ¿Vale? No animales en plan Un mapache Que se está peleando Con otro mapache No Sino de dibujos Pikachu No No exactamente A ver Que no veo No es Pikachu Son más antiguos Creo Sí Yo creo que sí que es más antiguo Unos animales Que Que robaron De hecho Porque si son los mismos Robaron comida de gato ¿No? Si no recuerdo mal En la tienda En el badulake Necesito trabajar No sé si me puedo trabajar No puedo Pues aquí Aquí podré trabajar Es en una moto Eh chico Estás hechos unos zorros ¿Qué te ha pasado? Eso no es un dañazo Ni caso Sigo siendo más fuerte De lo que nadie podría imaginar Que flipado es Lo que tú digas chico En cualquier caso Esa idea tiene muy buena pinta Yo en tu lugar Diría que me echase un vistazo ¿Alguna sugerencia? Pásate por Chinatown Allí hay un médico chino Muy famoso Por sus habilidades curativas Bueno Y por su aguardiente de arroz Gracias Casey Puede que le haga una visita Un placer chico Cuídate Y este pavo Me puede dar Repartir pizzas Por repartir pizzas Aunque esté Uff 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 Fuck 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 Estamos en un En un momento Que no puedo hacer O sea Voy a ir a Chinatown A ver si me curan Pero Este señor Maestro Borrasho Borrasho Hola Estoy lesionado ¿Podrías ayudarme? Claro Conozco un par de hechizos arcanos Pero Tengo que comprar Digo Unos ingredientes muy concretos Eh 70 No tengo ni de coña Pero ni de coña Tengo que dormir Y tengo que comer Y no tengo comida Ni tengo ¡Coño! Puto mic Que se supone que me va a dar dinero Señor Dame dinero Todos son muy rufios Muy Ah Muy turbios ¿no? Sí Sí que lo son Pero bueno Son muy majos Mira este Este es su despacho A ver si Tiene ahí como unos maniquíes Un rollo No sé muy bien Indiana Jones ¿No? Magneto ¿Cuál es el otro? No sé cuál es Las Tortugas Ninja Y el otro no sé si es de Mortal Kombat Todo algo Hay mucha gente que parece lista Hasta que abre la boca Su sabiduría popular ¿Qué tendría que hacer? Tendría que trabajar Porque necesito dinero Son bastante turbios Y son bastante graciosos Aunque no lo parezca ahora Y luego tienes aquí Esto es la gente ¿No? Como hilos Hilos de historia ¿No? El árbol de historia Precisamente Que lo pone aquí Entonces es Apu Que es el dueño de la tienda Está buenísima Veo que te gusta Podrías hacer tal ¿No? Y entonces él te manda Al Casey este Que es el dueño De la De la cafetería esta Que vende pizzas Luego aquí tenemos otra Que es fruto de entrenamiento Que es llegar a nivel 5 Que todavía no lo he hecho Y luego pues por aquí hay Todavía nos han desbloqueado Pero bueno Y aquí combate definitivo Ya puedes competir en la liga definitiva Se va abriendo como un árbol De historia Y entonces tú luego vas eligiendo Por donde tirar Con tu vida Básicamente Es una movida Acabas yéndote como a Rusia A entrenar Es loquísimo Pero bueno Eso más adelante Por ahora solo Aquí en la ciudad Y luego hay como unos exoesqueletos Sí, sí Se va Se le va mucho El tema Ay, tenía que haber ido a comprar Porque no tengo comida Y no voy a poder dormir sin comida En vez de haber gastado Todo ese tiempo Vaya Sí, es muy guay Y yo digo que no O sea, no haces nada más que Pues eso Clickear aquí y allá Elegir un poco Pues respuestas y tal O sea, no No requiere tampoco de De mucha atención Ni nada Simple Bueno, sí Requiere cierta atención Pero Pues eso No es nada difícil Vamos a Come Come A ver Mete Es guay La historia está chula Y los personajes son graciosos Tengo otro vídeo aquí en Twitch Que se llama Los amigos de Ringo Isikawa Que es parecido a Punch Club Pero es de un estudiante Que está como en una banda Y entonces pues eso Tienen como peleas callejeras Y tal Y está guay Se mola también Te sugiero que le eches un ojo Si quieres que haga algo parecido a esto Y está O puedes elegir Ir al colegio O O trabajar en el vídeo club No sé Es guay Mola Lo que pasa es que Si que hay más de Darle con A las teclas Y tal Ok 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 Vale Vamos a dejar que suba La vida a tope Eh Hoy nos toca luchar Madre mía A ver Que tengo un gato en medio Nos va a reventar Tampoco hemos ganado mucha vida Es que teníamos 70 y algo Cuando estábamos jodidos Y ahora tenemos 84 Esta mierda Eh pero Pero le vamos ganando A ver El Cuanto daño nos hace Ah pues que no nos ha llegado ni a pegar Gilipollas Nos hace uno también Es un poco de nuestro nivel Ok Tengo un gato aquí Pues a lo mejor ganamos esta pelea Oye Que bien Hay dinero No sé si nos dan dinero Espero que sí Uy uy Vamos muy por delante Sí sí Eso espero Mucho dinero Tenía que haber apostado No se puede Pero si se pudiera Si se pudiera Seguro que hubiera apostado Contra mí Pero no sé hasta qué punto Bueno no Nada de eso es legal Nada Nada Este es pío Pavo es un pringao Nada Nada Así es todo de uno Vamos a morir Venga Tomar por saco Nos dan dinero No No nos dan dinero Nos dan puntos de estos Comparabilidades Que no está mal Pero También estaría bien Un poco de dinero Omitir ataques Aumentar probabilidad De inventar una fase De ataque Para regenerar energía Ya El dinero Estaría bastante bien Oferta de un peñetazo normal Para consumir más energía Oferta de un peñetazo normal Para consumir más energía Pues Vamos a pillar este Mientras Pero vamos por la habilidad De básica Luego está la senda del oso La senda del tigre Y la senda de la tortuga Y aquí Voy a apuntarme A la liga de novatos Y No vamos a entrenar ahí Porque ni de coña De hecho lo que nos saldría mejor Sería Pero No tengo Tengo que comer Voy a ir a la oficina del Nick A ver si él me Lo que pasa es que tengo dinero El hijo puta no me va a dar comida Hagas lo que hagas Ten siempre un buen motivo Para Ya me lo habéis dicho antes Gilipollas Hijo puta Esto no me va a dar Tienes dinero Es que tienes que estar como En la mierda Para que te dé comida El cabrón Bueno Vamos a coger uno Y ahora vamos a ir A la esta de Mil A ver si nos da comida Ok Así sí Y Vamos a ir a casa Porque vamos a estar A tope de Power Venga Come Vale Perfecto Y ahora Lo que vamos a hacer es Ir a currar A tope Porque necesito Mucho dinero Así que Así que por intentarlo Que no quede Y bueno Va subiendo habilidades Que tampoco está mal De hecho está bien Que lleve Más alto Agile de resistencia Que fuerza Cuando ha dicho Que era el combate Era hoy Mierda No me enteraba Bueno Voy a dejar Que suba del todo A ver que tal A ver si cuela Pero ya está Como jodido No puede seguir trabajando Ya Hay peleas De estas De combate definitivo Pero yo creo Que todavía No me puedo enfrentar A ellos Por mucho que me empeñe Pues ya tiene deportes A ver si podemos Comprar alguna Mierda Pues mira Podemos comprarnos Un punching ball Que nos vendría Bastante bien Incluso podemos Comprarnos Una cinta de correr Hemos dicho Que quería subirle Agilidad Que es el azul Esta resistencia Vamos a comprarnos Un Un punchy crack Pequeño Y así ya podemos Entrar en casa Sin tener que gastar En el puto gimnasio Joder No veas como se pasa Un segundo Estoy quedando Sin batería En el móvil Me voy a apagar En breve Necesitamos comida Pero creo que no tengo ¿No? Me he gastado Toda la comida Ah no Si que tengo Que grata sorpresa Ok Otra más Venir para acá Aquí está el El Punch ball Ahí Vamos a subir un poco Y yo creo que cuando Termine este día Ya Vamos a acabar Por hoy El stream Y no sé Si seguiré Con punch Clash Seguramente Si Porque me gusta Yo estaba dudando Entre ver mierdas En youtube O seguir O jugar A punch Clash Así que Algún día Supongo que Que me pondré Como hacer algún Directo Como más larguillo Y la historia Está guay Si Si Tía O sea Es como Un pozo Sin fondo De vídeos Que te absorben El alma Aunque no los quieras ver O que no te interese El tema Estás ahí como Viéndolos Como si fueras Idiota A mí me pasa Por lo menos En plan No tengo nada que hacer Me pongo youtube A ver que encuentro Y bueno A veces es Absurdísimo Voy a darle A dormir A ver si Que se guarde Ok La escuela Niña Ok Tía si yo Yo un día Me vi uno Que se lo conté Y se lo enseñaba A Bendrus Que era de De una biblioteca O sea De como estaba Lo diré Refrigerada Una biblioteca Por tubos Y no sé Qué mierdas Que dime tú De qué Y luego A veces me veo Cosas En plan Madrileños por el mundo Estonia Rusia Lituania Rumanía A ver Y oye Yo me entretengo Y me gusta bastante Pero luego Dice Joder Puedo hacer cosas Más productivas Si puede ser Pero bueno Nada Pues esto ya A ver Espérate Ah es que tengo que luchar No, no Se ha quedado pillado Esto Ya Pues nada Lo voy a dejar aquí Que además creo que se me ha quedado Pilladísimo de la muerte No puedo hacer nada No estáis viendo el ratón Pero Ah sí, sí que puedo Ah Tengo que luchar Pues entonces no Entonces voy a luchar Tengo una cosa nueva Tengo esto Lo voy a cambiar A ver qué pasa Venga Esta lucha Y ya está Sé que me iba Pero Sí tía Yo me iba un montón Sobre todo de A ver A ver si hay suerte Uy Pues nos está dando un poco Para el pelo No es por nada El puto puñetazo este Lo voy a quitar Lo voy a poner Normal La cosa parece que no Es que nos pega unas hostias Como panes Y nos hace tres de daño Y nosotros le hacemos Uno de daño Estamos muertísimos aquí Yo lo digo Sí, eso y luego Recetas de cocina En plan Prueba cosas de Tik Tok Prueba cosas de No sé qué Voy a probar De esta tarta Que está por ahí Y es como ¿Podría hacerlo yo? Puede ser ¿Me apetece? No Luego aparte Ves muchos videos Que dices tú Qué desperdicio de comida A mí por lo menos No me lo parece Yo no sé si esa comida Yo supongo que luego Se la comerán O algo Si es que está rica Pero Sabía yo que Que no iba A ningún sitio Sí, hombre Yo espero que no Yo espero que luego La aproveche Y A ver Un segundo Bueno, pues nada Ya está Esto ya está Yo lo voy a dejar aquí Estamos a día 20 Otro día Puede que mañana Puede que pasado Ya veré Seguiré con Con Punch Club Con las aventuras Y desventuras De este hombre Que no recuerdo Ni si tiene nombre Que bueno No has visto la historia Principal O sea, al principio De la historia Pero básicamente Es que a su padre Le matan Con una pelea callejera Y entonces Él de niño Está allí Y le dice como que Que le promete Que se va a entrenar Y tal La verdad es que a mí Ya te digo La historia en general Me mola un montón Lo que pasa es que Bueno, va un poco A poco Pero Pero nada Iremos avanzando Y que pasen los días ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por Suscribir Por suscribiros Por escribirme Por verme Y Y nada Y nos vemos en otro vídeo ¿Vale? Chau 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 Chau